¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, a su edad le digo yo a mi padre que soy un maricón y me cruza la cara. Vale, yo lo que te quiero decir es que no jodas tu futuro por eso, ¿vale? El tenis no es como el fútbol. No, no es que sea el paraíso de la tolerancia, pero a lo mejor puedes pasar a la historia por ser el primer gay en ganar el Roland Garros. Pues, piénsalo. Seguro que hay mil sponsors que estarían encantados de patrocinar a un chico guapo y ahí como tú. Vale. O sea que me puedo follar a tíos mientras sigo siendo un campeón.